Ahora le vamos a dar la palabra a Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le recordamos que tiene siete minutos y el tiempo es estricto. Lo tengo así, como... Bueno, vamos con Nelly Mincherky, abogada, representante de la campaña nacional por el derecho a aborto legal, seguro y gratuito. Y luego Rodolfo Barra y luego Estela Díaz. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor, un orgullo, un placer, una gran alegría y una gran responsabilidad estar hoy acá. Quiero agradecer a los legisladores, a los diputados y diputadas que me han honrado con la invitación. Y quiero agradecer a las decenas de miles de compañeras, de mujeres, que han luchado durante décadas por todos los derechos que hemos ido conquistando. Por todos los derechos que nos otorga hoy en día nuestra Constitución y todos los cuerpos, los tratados de derechos humanos que la integran. Entonces voy a decir que hablo en nombre de ellas. Nos encontramos hoy, después del 2018, que fue una épica. Y también en ese momento me dirigí a los señores diputados y a las señoras diputadas, diciéndoles que tenían la posibilidad de entrar en la historia. Porque lo que estamos haciendo es una ampliación de derechos. No obligamos a nadie, pero no queremos que nadie tampoco nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida, ni que nos cercenen los derechos y las libertades. Entonces, quiero decir que honraron, porque el proyecto de despenalización tuvo, y legalización tuvo media sanción. Pero, de todas maneras, yo creo que no se perdió. Se despertó a la juventud, se despertó porque el derecho a la interrupción voluntaria del aborto es mucho más que eso. Es autonomía, es libertad, es igualdad. Y todo ello sin creerse con derechos a cambiarle la vida a otras personas que piensan diferente. Quiero recordar también, como lo ha hecho el famoso jurista Ferraioli, que estamos acá, estamos construyendo derecho y construyendo ciencias médicas. No estamos, y tenemos que dejar de lado nuestras creencias, nuestra moral. Morales hay muchas. Hay muchos eventos en la vida, hechos que pueden ser considerados pecados para determinadas morales, y no por eso el derecho lo tiene que proteger y asegurar. El derecho tiene un mandato mínimo, que es el mantener la paz, mantener la seguridad, y el principio de nuestra Constitución, artículo 19 de no lesividad. Entonces, yo invito a todos, a mí también, a despojarme de nuestras subjetividades propias, muy respetables, pero pensar que estamos legislando para millones. Y estamos legislando de todas maneras, que para que aquellos millones que no comparten estas ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si nos niegan, si se niega el derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, a la educación sexual integral, se obliga a muchos seres humanos, a muchas mujeres, a cambiar su proyecto de vida, a entrar en el campo del delito, y esa es la gran diferencia. Estamos frente, por suerte, a tres proyectos. El proyecto de la campaña del 2018, el proyecto que presentó el Ejecutivo y el que presentó la doctora Araceli Rodríguez. Estamos frente a proyectos de gran altura, minuciosos, que toman en cuenta y tienen como plataforma nuestra Constitución y los derechos humanos que incorporó en 1994. No voy a redundar e invito a los legisladores, por los pocos minutos que tenemos, a que vean los... Yo, por ejemplo, desarrollé en el 2018, y está en un video, por qué considero que el artículo 19 del Código Civil no es un impedimento para una ley que despenalice el aborto. No las voy a aburrir con los mismos. Yo pienso que las notas de Sabinier y las notas del propio Vélez en el Código anterior ratifican que ese artículo está puesto nada más que para preservar un derecho que de todas maneras queda sin existir si el nacituro, como decía mi querido Vélez, no nace con vida. Y el Código Actual del 2015 tiene también el principio. Habla de que la persona... Pero nos habla de una persona de tipo jurídico. Nos habla de los derechos que otorga ese mismo código. Y el único derecho, y que lo pone fuera de los otros, y miren ustedes, en la parte de derechos sucesorios, que el derecho de quien va a nacer después de la muerte del padre no está en el mismo artículo que tienen los herederos. O sea, el embrión, el feto, todavía la humanidad en conjunto no tiene una definición única. ¿Por qué? Porque la embriogenesis, el embarazo, es un proceso. Y contestando en parte al padre que me precedió, le quiero decir que por eso las leyes, y tanto el proyecto del Ejecutivo como el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, tiene momentos distintos. Por eso recién, nada más que le da una... prevalece la voluntad, la autonomía, la libertad de la mujer hasta las 14 semanas. ¿Por qué? Porque es en ese desarrollo el embrión va tomando distintas características y tiene más derechos. Y por eso se limita a los derechos. Y por eso tiene que haber o violación o un riesgo grave en la salud. Esto ya existe en nuestro país desde 1921. Y eso no dio lugar, nunca se declaró inconstitucional este artículo. Quiere decir ahí, no es que despreciamos al embrión al feto, es que sostenemos, y lo acabo de decir, está muy explicado y les recomiendo la lectura de la última resolución, observación del Comité de Naciones Unidas de la CEDAW sobre el artículo, el número 36, que hoy habló y recibió Vilma Ibarra. Ahí no se explica por qué. Porque frente a este dilema prevalece siempre, como ya lo hizo el artículo 86 del Código Penal, la autonomía y la voluntad y la salud de la madre. No es lo mismo, no estamos diciendo cualquier aborto, pero entre la posibilidad de obligar a alguien a tener un hijo de una violación y no me digan que siga el embarazo y después lo den adopción, eso solamente creo que podemos opinar las mujeres que hemos estado embarazadas. No es sencillo. El embarazo no es así nomás. Es un proceso, un proceso con muchas implicancias. Entonces, estar a tener hijos y entregarlos, creo que no es ético. Entonces, no es que estamos, estamos hablando de esto, de un proceso en el cual, en un momento prevalece un elemento en el otro y en el otro y en el otro. Y seamos honestos y digamos que nunca nuestro Código Civil le dio el mismo valor, porque nunca fue un homicidio. Entonces, desde el punto de vista, está también la referencia que hacemos, nos avala. Fallos de la Corte Interamericana, Atavia Murillo, Baby Boy, nos avala la interpretación debida de la declaración en relación a la Convención de los Derechos del Niño. En nuestro derecho, estos dos proyectos, y el de Araceli es un poco distinto, por eso no lo voy a mencionar ahora, tienen apoyatura y base constitucional, y en los fundamentos de los dos proyectos está sumamente acreditado. Quiero agregar, doctora Mincer, que vaya concluyendo que ya cumplió los siete minutos. Perdón, es un tema tan importante que es imposible. Necesito dos o tres minutos más. Es la ley más discriminatoria, porque si bien el padre y yo respeto profundamente lo que dijo lo cierto, y nosotros tenemos un mandato constitucional en la Convención, que nos dice que una norma, aunque no sea discriminatoria en su enunciación, sus efectos son discriminatorios. Y esta ley es discriminatoria. Si bien dice el padre Francisco, y yo le creo, pero ¿quiénes son las mujeres que mueren? ¿Quiénes son las chiquitas violadas y embarazadas y obligadas? Me acabo de enterar un fallo hoy, una noticia, una niña de 10 o 11 años se la forzó a que pariera mellizos, violada, abusada, con sus padres presos. Esos son los temas que tenemos que encarar. El tema que nos preocupan horrorosamente. Entonces, por un lado, los tres proyectos, nuestro proyecto, y quiero no dejar de decir esto, tiene 90% en común con el proyecto del Ejecutivo, que fue descrito suficientemente. No voy a hablar de eso. Dicen en tres temas. Muy sucintamente. Objeción de conciencia. Le voy a pedir que vayamos cerrando el tiempo. Sí, sí. El proyecto de la campaña no tiene objeción de conciencia, porque consideramos que es un instrumento que ha servido en todas partes del mundo, en Uruguay, en Italia, en nuestra provincia, en Salta. Hay departamentos enteros donde no hay un hospital que no sea objetor de conciencia. Entonces, la campaña por eso no lo acepta, pero les pido a los señores legisladores que de ser necesarios, si ustedes consideran que sea tan estricto y tan claro, que nunca se prevalezca el derecho del objetor de conciencia sobre el derecho a la salud de la mujer. Y quiero agregar algo. Perdónenme, y con esto voy a cerrar. Despenalizar el aborto tiene un efecto fundamental en toda nuestra sociedad, mucho más allá que aborto, sigo, aborto, no. Tiene el efecto que todas las relaciones sexuales que son lícitas en nuestro país, que son una fuente de placer y de reproducción, hasta ahora se han tratado por todos los instrumentos de poder como algo negativo, con un velo negro, con un velo de tristeza. La sexualidad y la represión hasta ahora ha sido sinónimo de muerte, de sacrificio, de inhibición, de falta de goce. Y esto está que ha realizado con una última investigación que me lleva... Yo sé que es antipático, pero le pido que cumplamos el tiempo porque tenemos otros expositores esperando. Bueno, entonces me permito leer algo, perdón, diputada, me permiten un minuto. Hay una persona, una colega, que murió hace varios años, que fue una pionera de las primeras que en la Argentina instaló este tema. Voy a leer una frase nada más. No nos equivoquemos. Nuestra reivindicación no es solamente una respuesta a la muerte de las mujeres, por no tener la posibilidad de poder efectuarse un aborto en condiciones asépticas en un hospital público. Es algo mucho más profundo que toca a la igualdad, a la democracia, a la libertad. Nadie puede sustituir las decisiones que nos implican porque tienen relación con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestra responsabilidad como seres humanos y sin embargo nunca fuimos consultadas como si no fuéramos ciudadanas. Dora Kolodeski 2004. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias y les deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.